¡Vamos Alfredo Pupe por Cabana Sur! ¡Vamos! 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 Cuando despierto solo es un sueño No, no, no Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo de convención que te sigo amando Este es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo de convención que te sigo amando Este es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces mejor la fue sentí un lado Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto solo es un sueño Ay, 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 negrito Ya, ay, ay, negrito Ya, ay, negrito Ya, ay, negrito Ya, ay, ay, negrito Gracias por ver el video.